Bueno, mi nombre es Jessica Hurtado Palacios Y yo soy Andrea Valerio ¿Te funciona el video? Sí, está encendida No te veo A ver un momento Así, así practicada Mira, ¿ahora? Ahora sí, recién Ahí está Ok Mi nombre es Jessica Hurtado Palacios Soy conocida como mamá leona Soy peruana Soy mamá de André De nueve años Hola He diagnosticado TA y TDAH fronterizo Mi especialidad es terapeuta física Especializada en masoterapia Para poder hacer masajes a los niños Con esta condición Y apoyar también a los padres Que durante este camino Están pues con la incertidumbre Estresados, ¿no? Y en realidad este masaje Este lo que es masoterapia Es para poder apoyar a niños Con habilidades distintas Y a padres neurotípicos de igual manera También hace poco me especialicé En lo que es terapia de lenguaje Soy principalmente ahora Hace cuatro años mamá sombra De André En el colegio Mamá que rompe barreras Todos los límites que puedan haber Y siempre estamos ahí rompiendo Buscando las soluciones Soy mamá que busca a muchas mamis Y a muchos papis Que necesitan apoyo en este camino Que están profundamente en el duelo Y mi misión es Poder ayudarlas Brindarles el apoyo Las palabras Para que este camino Les haga menos pesado Y con mas información Oye, soy André El niño genio Me encanta Me gusta los Me gusta Me gusta los Me gusta cantar Bailar Jugar Hacer chistes Y hacer nuevos juegos Eres muy feliz Soy un niño genio Soy autista Y soy feliz Me gusta la música Chistes Bailar Y juegos Y hacer Y hacer nuevos juegos Y dibujar Muchas gracias Gracias También compartir con mi hermana Sus juegos Oye André Tu currículum es el mejor Tu experiencia es la mejor de todas Gracias ¿Terminaste mamá? ¿Terminaste mamá Leona? Porque no sé si Sí, sí También era invitar a los papis Que ahora son nuevos Y bueno Gracias por unirse a este grupo Y están en realidad En buenas manos Donde van a recibir el apoyo La información De primera Y bueno Muy aparte de todo ello Está en familia Donde Todo esto El mundo azul Entre familia Es llevadero Y bueno Con Alejandro En la cabeza Con Daniel Que es toda una biblioteca Por descubrir En realidad Pues este mundo azul Es mucho más fácil Y mucho más llevadero Y bueno Por parte mía Ya estaremos Grabando videos Sobre lo que son los masajes Para los niños Que sufren Lo que es la ansiedad El estrés Y tanto Para los padres De igual manera Muchas gracias Gracias